José Mariano Mocinho, 200 aniversario luctuoso del científico mexicano más importante del siglo XVIII. Nacido en Temazcaltepec, Estado de México. Un botánico, médico y naturalista que fue reconocido por grandes científicos como Alejandro von Humboldt y el botánico Agustán de Candor. En 1820, hace poco más de 200 años, murió en la ciudad de Barcelona, abandonado en la miseria, José Mariano Mocinho. Sin duda el científico más importante de toda la época virreinal en la Nueva España. En esa época la verdad es que Mocinho jugó un papel muy importante y como bien has dicho, quizás sea el criollo que destaca más por su papel como director del Real Gabinete de Historia Natural en ese periodo de la invasión napoleónica y a la vez como presidente de la Real Academia de Medicina de Madrid. José Mariano Mocinho, uno de los científicos novohispanos más importantes en los siglos XVIII y XIX, formó parte de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Recorrió miles de kilómetros estudiando la flora, la fauna y los minerales del Virreinato de la Nueva España, uno de los viajes científicos más ambiciosos de la ilustración española. Los naturalistas y botánicos de la Real Expedición estudiaron qué hay en el mar, los bosques, las montañas, desiertos. Parece esto una aventura o algo verdaderamente extraño, porque Muerto C.C. ya aquí en Madrid quedó al frente de la expedición Mocinho. Mocinho trató de publicar esta enorme cantidad de materiales, pero no lo pudo hacer. Pero casi dos siglos después, los materiales aparecieron, los descendientes de aquellos que se habían quedado con el material lo vendieron y ahora está para fortuna de la investigación científica en el Instituto Hunt de Estados Unidos. Toda la obra científica de la expedición es que no es un mero divertimento cultural o para eruditos o solo para especialistas en historia de la ciencia, sino que se conecta con la importancia de la biodiversidad de México. Lo que ha sido muy importante es la edición de esta obra, que realmente ha rescatado para el país básicamente un pedazo de su historia que sigue muy desconocida. José Mariano Mocinho, viajante incansable, surca los mares desde San Blas hasta la isla de Nutca, en Canadá, donde escribe uno de los primeros estudios etnográficos en el mundo. Noticias de Nutca, como parte de una misión especial de la corona española y como miembro prominente de la Real Academia Médica de Madrid, se recupera la brillante intervención del científico novohispano en el control de la epidemia de fiebre amarilla en Andalucía. Quiero decir que no fue un trabajo solamente de médico, fue un trabajo de ecólogo, porque él se dio cuenta de que el mosquito que produce la fiebre amarilla, el vómito prieto, que se llama también a veces, provenía de pantanos. De ahora conocer de mejor manera lo que el propio Sarucán ha llamado el más grande de los científicos novohispanos, no me refiero a otras regiones de la América Española, el más grande de los científicos novohispanos, José Mariano Mocinho, tampoco, por desgracia, tan poco conocido hasta ahora. En la miniserie en cinco capítulos, se narrarán los trabajos de la Real Expedición Botánica Nueva España y las aportaciones de José Mariano Mocinho, el médico, botánico y naturalista. José Mariano Mocinho, asombro del nuevo mundo.